Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En este día Cuauhtémoc Blanco tuvo su última práctica con el Puebla, esto previo a la final de la Copa MX ante la Chivas Rayadas de Guadalajara, partido que pondría punto final a su importante carrera como futbolista. Sí, yo creo que sí, la verdad que mañana nos vamos a una final, y creo que estamos en casa y no podemos desaprovechar esta gran oportunidad que tenemos, y darle la gran satisfacción a la afición, y como lo comentas, bueno, esto, si Dios quiere y ganamos mañana, nos quedan tres partidos para no descender. Fue el último entrenamiento, como lo comentas, y lo disfruté. Yo tengo mucha fe que el equipo se va a salvar, yo desde que llegué a Puebla dije que tenemos un buen equipo, pero bueno, no se nos han dado las cosas, teníamos buenos jugadores, lo que sí me dolería es que bajara el Puebla, porque al final de cuentas yo pertenezco a este grupo, y como te comento, me duele, me duele que el equipo esté ahí. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Gracias!